Buenas noches, esto es Short Retro Game número 04 con los juegos de Atari 2600 y este es el juego de Porky's de la película Está muy bien la... pues me encantó la imagen, me encantó también este detallado que hicieron de la Fox La Century Fox, la 20th Century Fox y vamos a jugar un minutito de gameplay de Porky's Vamos a empezar y así arranca el juego, ¿no? Está la aranchita Caemos ahí, hay que... hay que escalar aquí y luego para acá Y luego para allá Agarramos la rayita, va para abajo y el juego es así, hay que ir... las barras, las escaleras van subiendo Y esto es el juego de Porky's Retro Games número 04 Que pasen muy buena noche, soy Ray Y no olviden suscribirse al canal Cazadores de Ojorra y saludos a todos